Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, qué clase de bochinche. Primeramente, señores, todo el mundo sabe que esto es lo que está pasando con Lilia Luciano, el comentario Luis Fonsi y Adamaris López, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ha empezado, señores, esto, quien destapó todo esto fue Seriani, Javier Seriani, que hace tiempo dio unas declaraciones aquí, hace como dos meses aproximadamente, que dijo que aparente y alegadamente Fonsi se quería con Lilia y Lilia con esto y lo otro, y que el esposo le cogió, Luis Alayo, que es el ex esposo de esta muchacha, Lilia Luciano, que le cogió y que unos mensajes de texto aparente y alegadamente de este muchacho, del de Luis Fonsi, y ahí fue que explotó. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ayer fueron los premios anoche, los premios Latin Grammy. Lilia Luciano, esto, llegó allí de lo más vestidita, ella, muy preciosa, con un traje azul, bello, bello, lindísimo. La tenemos ahí. Ella es preciosa. Déjame ver cómo llegó, cómo llegó ella, Lilia Luciano, cómo llegó vestidita, Héctor, allí bien, bien nice. De ahí es que empieza toda la cuestión, miren, miren qué linda, señores. Esa muchacha. Eso fue anoche. ¿De qué colorcito está ella vestida, Héctor? Ahí está como un azul. Un azul. Un azul acero. Es la cosa. Acerado. Ella está muy bonita y todo. Había una persona, señoras y señores, viendo los Latin Grammys y estaba viendo, estaba viendo ese video, Héctor. Estaba viendo ese video y se quedó así y empezó a escribir en lo que llaman Twitter. Sí, miren, él parece que la miraba y todo, miraba, ese es Lilia Luciano. Señoras y señores, y era Don William Omar Landrón Don Omar. Héctor, entonces, Don Omar, señores, el esposo de Jackie Guerrido, que yo no sé todavía, todavía yo no sé si Jackie Guerrido es amiga de Lilia y yo no sé qué es lo que está pasando. La cuestión es que Don Omar, tú sabes que lo han vetado en Univision. No entendemos todavía por qué. Señoras y señores, en ese momento Don Omar se inspiró en Twitter, que es la cosa esa como Facebook, y empezó a escribir. Está más pegado que Facebook ahora. Señores, miren las pocas vergüenzas y miren el entre líneas de Don Omar, que de hecho, Héctor, claramente le dice sucia y le dice cuero. Qué barbaridad. Vamos, vamos, vamos a ver. Mire, ella está de azulito, de azulito, parece un angelito la mirada. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos a, vamos a leer esto para que tú lo leas. Mire, ahí está. Vamos a ver, lee de Ajibai. Saliendo del chat. Esa gente está encendida hoy. Pase un buen día. Muy bien. Entonces, ahí está toda la cuestión. Empiecen buenos días. Buenos días a todos. Good morning, guys. Luis, y dice ahí, otro para Luiso, ese Grammy, usted se lo merece. Y sigue por abajo. Alguien sabe si Fonseca canta esta noche. Alguien que le pregunte a Sor Lilia. Sor Lilia, mira, ya empezó a tirar ahí, Sor Lilia. Sigue, sigue. Abusadora, tremendo temazo, muchachos. Gracias por el saludo en el periódico. Sor Lilia está bailando, está bailando. Ahora sí que esto se puso bueno para la señorita Suciano. Digo, Luciano. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí, cómo le dice señorita Suciano. O sea, de señorita sucia. Wow. ¿Ok? Dice ahí, abajo. Para abajo, ahí. Exclusivo desde los Grammys. La sacaron en esta intervención artística para que no hayan más problemas. Otra para Univisión. Aplauso para Luis Fonsi, tremendo temazo. Mira, vamos a eso. Exclusivo desde los Grammys. Sí. Éntrale exclusivo de los Grammys. Éntrale eso. Éntrale ahí. Bastante, bastante. Ahí. Así me lo vas a dejar. Vamos a ver. Entra, entra, Héctor. Vamos a leer. Exclusivo desde los Grammys. Exclusivo desde los Grammys. La sacaron en esta intervención artística para que no hayan más problemas. Otra para Univisión. Muy bien. Señoras y señores, Héctor, eso es lo que quiere decir. Parece que, aparente y alegadamente, en una intervención que iba a haber, sacaron a Lidia Luciano para que... Parece que ahí va a entrar Luis Fonsi. Sí. Y él está criticando a Univisión. Claro, claro. Señores, hay una morriña grande de este, de Don Omar, Héctor. Tiraera con Univisión continuamente, claro que sí. Seguimos. A ver. Seguimos ahí leyendo. Aplausos para Luis Fonsi. Tremendo temazo. Esa le gusta a Sor Lilia. Sor Lilia. Y se ríe. Sigue, sigue leyendo. Sor Lilia se va a dar un tremendo festín con las presentaciones de la noche. Ya verán, no se los pierdan. Todos cantan esta noche. Señores, miren, eso es, eso es, esto se lo voy a explicar, Héctor. Se lo voy a explicar, mira. Ay, señor. Señores, esto es claro, esto es claro. Él lo que está diciendo es que ella, esta noche, como que todos van a cantar, como que todos, como si fueran a meter mano con ella. Señores, eso lo está diciendo ahí Don Omar. Sí, lo que quiere dar a entender él. Ok, Don Omar, ¿sabes? No lo estoy diciendo yo. Eso es Don Omar en su Twitter, dándoselo por ahí a todo el mundo, tirándoselo por ahí a todo el mundo. Vamos a seguir, vamos a seguir leyendo. Todo el mundo canta esta noche, vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Sí, sí. Dice, Sor Lilia, Luciano acaba de perder su oportunidad. Oportunidad para el mejor tema masculino. Ganó Calle 13. Ja, ja, ja. Señores, miren, eso es, déjalo ahí. Señores, esto es sencillo. Esto es lo que él está queriendo decir, Héctor, es que en esa categoría que ganó Calle 13 del tema de estos masculinos, ahí estaba Yandel. Ah, ok. Y entonces, pues, él dice, hablando así como se llama, tirando indirecta. Sí, todo es doble sentido, todo es medio en parábolas ahí. Exacto. Para llegar. ¿Qué estará pasando ahí esto? Sí, sí. ¿Qué estará pasando? Vamos a seguir leyendo, señores. Esto es Don Omar hablando de Lilla, Luciano. Ese muchachito está tremendo. Vamos a seguir leyendo ahí esto. Arriba, ponche ahí. Llegó Luis Fonsi. Me faltan algunos cantantes más. Y le completo la combi de la noche a Sor Lilia, Luciano. Esa baila hasta los anuncios. Hasta los anuncios. ¡Qué bollente!